Está bien lo que me ayudas. Soltemos esto en banda, muchachos, y vamos con lo siguiente, Cardi B. Ayer dimos una noticia de ella, pero no. Está casi en eso. Está en eso. Señores, lo que viene es fuerte. Acaba de lanzar una canción con la cantante Rita Ora. Ajá. Esta cantante es de la camada de Jay-Z, el esposo de Beyoncé. En esta camada de mujeres que él apoya están. Está Rita Ora, que creo que está nacionalizada londinense, pero es de un país extraño ahí de Europa del Este. También está Rihanna. Y sabemos que después de que le sobó la barriga, a Cardi B tiene los ojos puestos en ella. Pues la Rita Ora esta se chulean en un video de forma indecente e inapropiada. ¿Es verdad? Con tu barriga. Con tu barriga. Chequea, chequea, chequea. Ay, me encantó el video. Lo amo. La Rita Ora le gustó esta lengua kilométrica. No me llamó tanto la atención el beso, sino cuando Cardi B saca la lengua, parece una serpiente. Y atención, señores, hablando de Cardi B. ¿Qué? Parió la perra de Cardi B, mi amor. No le digas así. Parió la perra de Cardi B. Que no le digas así, es una mujer. Mira ahí, amor. Mira ahí. Acércame. ¿Cómo que parió la perra de Cardi B? Parió la perra de Cardi B, mi cielo. No me asuste, Pito. Si quieren ver el video completo, visiten el Instagram arroba dueños del Circo TV. Ahí está el video donde la perra de Cardi B parió ocho perritos. Ay, qué lindo. Vamos, entonces, a una pausa. La pitonisa está de taponera, pero está comprometida a hacer su segmento. Quiero mi segmento, porque aquí me siento como COVID.